La pista de aterrizaje del Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco, gobernado por el PAN, será destruida por el moreno Hernán Pastrana, virtual ganador de la contienda electoral, al asegurar que a los aviadores les quitará el avión y los pondrá a caminar. No asumiré el cargo para alcahuetear y, sobre advertencia, no hay engaño. Nadie más seguirá cobrando en el ayuntamiento sin realizar ninguna actividad, sentenció. Revisará sueldos y compensaciones de los funcionarios, regidores y hasta del mismo presidente municipal para ajustarlo a la realidad económica que tiene la comuna. Informó que su administración será austera y que los recursos se priorizarán para destinarlos a obras y acciones sociales que así lo requiera. No habrá cacería de brujas contra la planilla laboral del ayuntamiento que hasta el momento ronda entre los 2.300 empleados, entre trabajadores de base y confianza. ¡Gracias!